hola amigos este es un vídeo diferente quiero grabarles un tipo vlog hoy hoy no vamos a hablar de dientes además quiero mostrarles aquí un poquito la playa de santa mónica en california es un día muy frío hoy nublado se ve que casi no hay gente aquí precisamente por lo frío que está de por sí las playas de california son muy frías y hoy este día todavía está mucho más frío ahorita hace rato andaban unas personas dentro del agua pero ya no se los puede mostrar aquí hay unas personas que si se parece que se van a meter si van para adentro el agua está completamente fría está demasiado helada el agua no sé cómo la soporta pero bueno ahorita de ellos nomás se metieron los pies les decía hace poco había unas personas que si estaban completamente adentro del agua duraron un buen rato pero salieron y estaban completamente rojas hay gente que disfruta el agua así completamente fría hay gente que vive o viene de países más fríos del norte en canadá alaska vienen para acá y pues esto realmente no se les hace tan frío pero pues para uno que está acostumbrado a otros climas la verdad es que si se siente bastante frío estas temperaturas de el agua aquí vemos lo que es el pierre santa mónica lo que es muy común o muy famoso la rueda de la fortuna la montaña rusa que está ahí esto se ve siempre en muchas películas cuando sale la playa santa mónica es lo que nos muestran siempre que al final está un restaurante y atrás de este restaurante está un área donde puede uno tomarse fotografías les decía los atardeceres de ahí se ven muy muy buenos vamos entonces para allá arriba vamos para mostrarles cómo se ve desde allá vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora aquí se la pasa uno suave Se le va uno rápido el día Aquí disfrutando en esta área Entonces, pues si un día vienen por acá Por Los Ángeles, les recomiendo venir a visitar Esta playa de Santa Mónica Bueno, seguimos caminando aquí por el muelle de Santa Mónica Y pues Nomás les quería mostrar Lo que hay aquí arriba Las vistas, unas vistas muy bonitas Muy espectaculares, cuando no están nublados Unas vistas preciosas Sobre todo los atardeceres aquí Se ven muy bonitos, lástima que hoy no los podemos ver Pero siguen siendo Unas bonitas vistas Desde aquí, desde el muelle de Santa Mónica Bueno amigos, espero les haya gustado Este video, este vlog Voy a tratar de estarles mostrando más De aquí, de la área de Los Ángeles Para lo que les guste y quieran conocer Un poquito más de aquí Aparte de seguir con nuestros videos normales De hablando de salud Nos vemos pues En el próximo video, gracias